Este libro consta de alrededor de 60 páginas, se llama Para ser un poco más feliz. En este libro abro un poco sobre el concepto que yo tengo de la felicidad, un concepto, podría decirle, bastante aterrizado, en el que vamos a encontrar no nada más consejos y diferentes textos en los que podamos nosotros ir encontrando un poquito de nuestra propia respuesta, porque si nos damos cuenta, la felicidad es subjetiva, cada quien puede tener una idea de la misma, entonces nosotros al leer y al compartir y al conocer otras cosas, podemos ir formando nuestro rompecabezas de felicidad y conociendo qué es lo que a nosotros nos hace sentir pleno. Vamos a encontrar consejos, también reflexiones, que nos van a ir apapachando en este camino que es largo. Este libro nace de un proyecto de hace más de 7 años, que se llama Eschida a la Vida. Es un proyecto en el que yo trataba de dejar una huella en el mundo, yo trataba de dejarle un mensaje a los jóvenes de manera positiva y se fue formando, se fue creando, se fue puliendo, si podemos decirle así, hasta llegar al día de hoy a convertirse en un libro. ¿Qué opina de que el CENTE le dé esta oportunidad y estos espacios para poder publicar un libro? Pues primero que nada, yo quiero agradecerle a todos. Es una oportunidad única, invaluable, es una oportunidad que yo creo que el libro mismo estaba esperando para poder compartirse no nada más en mi ciudad, no, o nada más en mi estado, sino también que se pueda compartir de manera nacional. Yo estoy más que agradecida, me han apapachado, me han apoyado muchísimo. Y yo creo que lo más importante, han creído en el proyecto, lo han leído, lo han hecho suyo, lo han abrazado y me quedo con esto. Yo espero que sea la primera de muchas oportunidades que pueda presentar este libro y en las que me pueda desarrollar con este libro, pero de verdad estoy muy agradecida con todo el sindicato y sobre todo con mi sección C37. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023 Palabra de Maestro CENTE, por la educación al servicio del pueblo